Hacer un vivo, mostrando cómo vivió la definición de los penales. Un rato antes se había mostrado con la camaseta de Colombia. Prepárense a cómo lo vive Diego, miren. ¿Es mejor que siempre empecé pateando el...? Sí, sí, nosotros empezamos a patear nosotros. ¿Sí? Mejor que empecéis pateando nosotros, dice el vivo. Nosotros, dijo. Y así grita el gol de Falcao. ¿Qué, qué, qué, ni... Claro. Lo que hizo, lo que hizo este... Claro. Lo que hizo este en el penal que pateó. Escúchenle. Le dio rosca al medio. Le dio rosca al medio. Le dio rosca al medio. Seguro cerrando, cerrando la doctora acá. Acá, 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 acá. Para mí tiene que patear seguro cerrando la doctora acá, dice Diego, con el penal de Key. ¡Ay! Sí, sí. Ah, mirándome. Que te dije que cierra. Cierra para acá. Bien, bien. Bien, bien. Este patea bien, ¿eh? Sí, patea, patea. Este patea bien. Dice de cuadrado. Vamos, vamos, vamos. Pero prepárense cuando guerra Colombia, ¿eh? ¡Holazo! ¡Qué holazo! Es una cosa, qué lindo Diego cuando habla de fútbol. Dice, ¿eh? Pero habla tan poco de fútbol. Este va a patear igual, igual que... ¿Que Ken? Que Ken. Ah, múdia. Este va a patear igual que Ken. ¡Igual! Sí, sí. Un fenómeno. Igual, igual, igual. ¿Dónde está? ¡Qué barba! ¡Joder, amor! No me tengo mirando a la Premier League, amigo. Este es un animal. Este... 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 A la segunda bandeja. Después la puede meter o en el ángulo o le... O mata un... Un plateista. ¡Pina! Lo mata fuerte, claro. Lo mata un plateista, dice Diego. Te dije, mamá. Te dije, mamá. Te dije, mamá. ¿Qué haces chiste? ¿Dónde estabas? No, la concha de tu madre. Escuchá. Uribe, no. Se lo dejó. Se le escapó la puteada a Uribe, pobre. Y la Virgen, Dios, y la Virgen. ¿Dónde la clavó? Lo sufrió Diego. Y ya la veía venir, ¿eh? No. Siempre. Igual va acá. Siempre igual. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué agujero! Ahí, el referista más contento que los ingleses. El referista más contento que los ingleses, dice. ¿Y este es el último? Sí. La tocó, la tocó, la tocó. Patearon todos ahí, igual, ¿eh? Te dije, la tocó. ¡Tuc! Y acá mismo cortaron la transmisión. Ni un segundo más de festejo inglés permitió...